Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más al estilo de Chetumal. Soy Roy Rosado en vivo desde Chetumal, Quintana Roo, para todo el mundo. Para ser exactos, aquí, en frente de la incongruesa del atado de Cantina y Boots, acá donde le llaman el Parque de Punta Estrella, en frente de la bahía de Chetumal, acá, casi en frente de las hermosas playas entre Belice y México. Acá donde dicen que no nace, que tampoco inicia ni comienza, acá se está haciendo la grilla para todo el mundo. Y el día de hoy tengo como invitados especiales a ciudadanos, ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, de todo Chomorocho, pero que ellos se desmascaran o se pongan la masca y que nos digan y nos cuenten cómo ven la vida desde su punto de vista, que ellos también tienen conflictos, pero no vienen a hablar de ellos, de su problema como tal, sino lo que sucede en una sociedad que ha tocado no solamente una generación, ya tres generaciones, donde hemos visto una mega escultura, un mega engaño, donde arriba es gobierno federal morena, luego fue municipio morena, en el estado hoy nos gobierna morena, y todo el bendito y santísimo congreso delatado es morena. Para mí es un gusto y un placer presentar a ciudadanos como al buen Cesarín del Puebla. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches muchachos, cuéntenme, cuéntenme, qué ha pasado en estas, bueno, mejor dicho, háganme ustedes un recuento de lo que nos pasó en este 2022. Cesarín del Pozo, cualquiera de los dos. Sí, buenas noches. Antes que nada, un cordial saludo a todos tu auditorio. Y este, pues más que nada, un recuento de lo que, cómo nos fue en el 2022, pues no fue nada agradable, va, porque por parte de ciertas autoridades ofreciendo las ayudas y que a la mera hora no se nos dé, el no vivir con tranquilidad, ¿no? Cuando, pues es tarea del gobierno darnos seguridad, tanto como peatonal, de seguridad en el domicilio, ¿no? De impartición de justicia, este, sin embargo, del dicho al hecho, el estrecho es muy largo. Desafortunadamente, el, como bien mencionaste, el gobierno federal es morena, el municipal es morena, el estatal es morena, y hasta el día de hoy, en ese tiempo, yo no he visto un cambio real y verdadero en el estado de Quintana Roo, y dígase, eche tu mal, ¿sí? Vas a pedir justicia, y como que la justicia no llega en sí al pueblo. Un momento dijo Obrador que iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pero parece que en esta ocasión, pues no se han empezado ni a barrer. ¿Por qué lo digo? Porque soy una persona que hasta el día de hoy soy obrero, no cotizo en el Seguro Social, ni en el Issste, ni en el Fobiste, y no tengo cómo acceder a un patrimonio. No tengo cómo acceder a un patrimonio. Entonces, se me da por un predio y resulta que me veo estafado. ¿Cómo? Y a la vez, me han querido despojar. Y cuando pido la ayuda a la autoridad federal, a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, pues se me están haciendo de ojo al chícharo. Dijeron que iban a apoyar al pueblo, primero los de abajo, y hasta ahorita los de abajo, yo en mi sentir me sigo sintiendo pisoteado. Tal vez porque no tengo para un representante legal, ¿no?, por decir que me defienda ante las actividades de Sedatus, ante el de la Fiscalía, ante los del Congreso que nos han ofrecido, hemos venido a tocar en las puertas, nos han ofrecido la ayuda, y hasta ahorita no ha habido ni un acercamiento, ni una llamada por parte de ellos. Seguimos siendo engañados. El color en sí de los políticos es diferente, pero el actuar es el mismo de hoy, de ayer y que antier. No ha habido justicia. Con respecto al predio Las Palmas, a la vez, ha habido un cierto avance, pero no el que, en mi caso personal, José quiere. Yo lo que solicito de ese predio a las autoridades es que se nos imparta una justicia oportuna y veraz al 100%. ¿Yo qué quiero? Vivir en plena armonía con todos los colonos, incluso con los que fueron despojados. Que les sea devuelto sus predios. ¿Por qué dije yo que no hay justicia? Porque a esa gente no se le ha devuelto aún sus predios. Independientemente que ya está el asunto en mano de la Fiscalía y de los juzgados, no ha habido una justicia oportuna y veraz. Ese portón, el cual impide el paso a todos mis compañeros que fueron despojados, aún no se ha retirado. O sea, ¿qué estará haciendo el gobierno? ¿Qué estará pensando el gobierno? ¿Estarán esperando o pensando de que posiblemente haya algún muerto ahí para que ellos accionen? Eso es una preocupación como ciudadano y como sentir. Independientemente de eso, no nada más por ese lado. En lo que es justicia, no nada más por despojo. Tengo otro caso que más adelante puedo mencionar. Pero no ha habido justicia en sí. Este señor, por ahí le llaman muchos el pastor del diablo, sigue haciendo de las suyas con la gente. La última fue que despojó a una compañera con un niño de 7 años. Tenemos evidencia y videos de cómo manipuló a la gente para sacar a esta mujer con su hijo. Como a estas horas de la noche. Entre 7 y 8 de la noche. Y aún a esta mujer no se le ha hecho tampoco justicia del despojo que se le hizo. Entonces, es parte del sentir de cómo suceden las cosas. Y no ha habido justicia. O sea, ¿de qué esperamos? Tal vez de aquí a otros 5 o 6 años más, puede que sí tengamos unos candidatos, unos políticos buenos, que nos hagan justicia. Porque de los que están actualmente, no creo que llegue. Efecto. Muchísimas gracias, don José de la Cruz Puzos. Y aquí tenemos al buen Cesarín. A ver, Cesarín, a mí. Se me hace que don José de la Cruz me está engañando. A ver, cuéntame tú qué onda. ¿Cómo fuiste el 2022 para empezar? Cuéntame el año viejo. ¿Qué se llevó el año viejo? Pues la verdad, nosotros, buenas noches. Buenas noches. Perdón, buenas noches. Como es bien sabido, ya hay muchas personas que ya saben de este tema. El 2022 para nosotros fue de verdad muy desagradable. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades nos dieron vueltas y vueltas. Que sí, si te vamos a ayudar. Espera respuesta entre una semana. Y ahí vamos otra vez. Y no hay nada. Vuelves a regresar otra vez, tres o cuatro veces, visitando a los diputados acá en el Congreso. Y salió diciembre y nada, ¿no? Entonces, hay autoridades que de verdad no nos apoyaron. Hemos pedido, este, pedir hablar con la gobernadora. Hasta el día de hoy no hemos contactado. Tenemos papeles donde hemos metido. En el Palacio de Gobierno, donde hemos solicitado audiencia. Y hasta el día de hoy no hay respuesta. El único avance que tuvimos ahora, que en el final del 2022, nuestro caso, que fuimos despojados de 17 familias del terreno de las Padras, pidieron la audiencia al juez. Se turnó el expediente al juez, un juez de control. Ese juez, un mes, hace un poquito de un mes, nos dio la audiencia. La primera audiencia para escuchar, pues nos citaron a nosotros como víctimas y al señor Carlos de Cruz Palma, el pastor, para que se le diera lectura. De qué se le estaba acusando. Entonces, el juez le dijo, y le dijo que, de qué deditos le estaban acusando, ¿no? Que era del desarrollo urbano y de, y de este, despojo. De allá, pues, cerramos de verdad 2022 con toda esa desilusión que te lleva la esperanza de que, pues, vas a entrar a tu terreno, vas a entrar a ver cómo, cómo está quedando, cómo quedó. Y no hemos podido entrar, a pesar de que hemos mandado personas escritas en la Ciudad de México. Comenzamos ya el 2023 con toda esa carga de que no, y esa frustración, más que nada. Porque no, no pudimos lograr que nuestras autoridades nos volteen a ver a nosotros, ¿no? Nosotros somos personas que, pues, no tenemos dinero para, para pagar un abogado o para pagar comidas o para pagar, no sé, ¿no? Quedar bien con ellos, ¿no? Nosotros somos personas que estamos al día, trabajando día a día. Nos procesamos para trabajar, para llevar la comida a la casa. Entonces, este, el juez dio el término de ley, que son seis días para, para la parte contraria, la parte que se le está acusando, se pueda, pueda decir o formular qué ha pasado, ¿no? Bueno, el día 3 de diciembre, de enero del 2023, fue la última audiencia que tuvimos con el juez. Donde, este, él iba a decir o hay vincular o no vinculación o vinculación a proceso de parte del delito de despojo y el de desarrollo urbano. Desafortunadamente, el delito de desarrollo urbano no se vinculó a proceso porque, pues, había, como sabemos, el delito de despojo es que nadie puede hacer, circular, rentar, dar, regalar, vender o hacer viviendas en un terreno que es nacional, que no es terreno de él. Entonces, desgraciada, desafortunadamente, se fue porque pasó el tiempo que se debía imputar y no se vinculó a proceso. El único, que si, el delito que se vinculó a proceso es el delito de despojo, porque sí reúne todos los aspectos de cada uno de nosotros, de que sí estuvimos efectivamente viviendo o yendo a ese terreno. Hay unos que ya tenían sus viviendas, hay bienes que ya están caídos, hay terrenos que ya están, este, todo, ¿no? Se quitaron las piedras, mandaron a quitar las piedras, robaron madera para pie de casa y, este, así están los aspectos. ¿Por qué? Porque ya no pudimos entrar y verificar nuestro terreno. Entonces, el señor Carlos de Cruz Paloma ya está vinculado a proceso, por el delito de despojo, tenemos tres meses para aportar más datos. Esperemos que la justicia, sea la justicia, porque este señor, él argumenta de que es dueño cuando es un terreno nacional y nunca, nunca lo, pues nunca lo tituló. Y en un terreno nacional es el propietario o el posesionario el que lo trabaja, el que tiene bienes ahí. Entonces, nosotros tenemos los 17 personas, tenemos vivienda ahí, tenemos propiedad, o sea, el terreno tenemos cosas ahí que ameritan que nosotros somos los posesionarios del terreno. Lo único que aquí hay público, lo único que queremos nosotros, que sepan ustedes, es justicia. Poder entrar, que la justicia dictamine entrar a los terrenos. Es lo único que queremos. Nosotros nos vamos a meter en su religión y vamos a decir, nosotros lo que queremos es entrar a nuestros terrenos en paz y vivir en paz con todos. Bueno. Pues muchísimas gracias a estos muchachos que se portaron muy bien con nosotros, a toda la banda que está viendo el video en estos momentos. Un saludo grande a toda la banda de Tulum, a toda la banda de Cancún, a toda la banda de Playa del Crimen, Ah, por supuesto, a toda esa banda hermosa y bonita de... Cuchis, 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 música de fondo. De Playa, perdón, de Cozumel, de Isla Mujeres, bueno, hasta José María Morelos ya hacen rap en Maya. Un saludo a Pac Boy, a toda la comunidad indígena, autóctona, que le da identidad, raíz a esta sociedad. Pues tengo que decirlo como tal, Cantina y Boots, donde acá no inicia ni comienza, acá se está haciendo la grilla para el mundo. Acabamos de escuchar a dos ciudadanos, dos ciudadanas, dos ciudadanes, como sea y como hay en este lindo y hermoso arcoiris de la linda sociedad. La autocrítica sobre todo, estos dos jóvenes del Pozo y César que están luchando día con día porque se tome en cuenta una ley, la ley agraria sobre todo, se la están pasando por el arco del triunfo. Hay videos que demuestran que al señor presidente de la República se le fue a ver en nombre de una colonia por los ciudadanos y ciudadanos. ¿Qué ha pasado durante ese peregrinar que ya va para tres años, no es así? Entonces es increíble que ya fue ejecutada una orden y no se ha aplicado. Y así como una ley agraria que no se ha tomado en cuenta y no se ha hecho valer un marco jurídico y un reglamento, existe igual la ley de cultura de nuestro lindo y hermoso gobierno en la cual durante 22 años no ha tenido un marco jurídico y menos un reglamento. Ah, pero eso sí, la ley bocina, por tener bocinas, música, fuera de una tortillería, una pollerería, es increíble que quieran cobrar impuestos por eso. Segundo, a razón que estamos muy indignados como sociedad, yo entiendo que existen perros, perritos, y conocemos que hay políticas que tienen perritos porque no hay otra explicación de cómo es que tienen power. Y en ese albur y en ese comentario existen perros malagradecidos y perros fieles al hombre. Pero, ¿creas una ley para beneficiar a unos perritos o quieres cobrar vulgarmente lo único que puede este pueblo vender o revender? Pirotecnia, ¿no? Para hacerle daño a los animalitos que yo vuelvo a repetir, hay de perros a perros. Si este sistema de bancarrota puede ejercer y hacer un marco jurídico en menos de un mes, en semanas de sembrina donde es normal la pirotecnia en nuestra vida, como cultura, ¿no? Entonces, ¿a dónde como ciudadano puedes permitir el sí o no? La cosa que ellos hacen y deshacen de las leyes, lo que quieran. Y lo peor de todo, que se crean carpetazos. Muchachos, antes de despedirnos del pozo, ¿algo que quieras decir a nuestras redes sociales o a la gente? Mire, parte de mi sentir, yo soy originario del estado de Tabasco. Mis padres migraron aquí y yo estoy, me siento más chetumaleño, por decir así. Porque estoy desde los tres años aquí en Chetumal. Desde los tres años, me siento parte de esta sociedad chetumaleña, ¿no? Que de hecho, pues ya tengo el acento de los chetumaleños, ¿no? Porque, pues, ya llevo tiempos aquí, ¿no? Órale, órale, órale. Entonces, al sentirme parte de esta sociedad hermosa. No soy fundador ni cofundador, pero me siento parte. Bien, tu chamaco. Aplausos por eso. Mire, más que nada, ¿no? He visto pasar muchos gobernadores, muchos presidentes municipales, acertadamente tu comentario. Siempre han habido leyes a modo. Claro. Pero a modos de la gente, de la alta sociedad, a modo de que se beneficien empresarios, políticos, que también después de su carrera política se vuelven empresarios. Sea. Y el ciudadano, bien, gracias. Ciento. Por abajo del suelo, con el pie en el cuello. ¿Cómo te buscamos en redes sociales? José de la Cruz Pozo. Venga, ahí están sus redes sociales, ahí estamos transmitiendo. Vamos de nueva cuenta ahora con el buen Cesarín. Cesarín, antes de despedirnos, que le quieras decir a la banda tu sentir, tu pensar, mentadas de madre o regalarnos besitos. Las cámaras son tuyas, mi Cesarín. Mira, hay algo que pasó ahora, que me tocó vivir en carne propia. Venga. Lo comité en la tarde. Ahora, acerca del emplacamiento de los carros, ¿no? No me digas, tú también. Dale, a ver, cuéntame. Mira, a pesar de que, creo que yo he visto que cambiaron al personal de Cefiplan, porque ahora son nuevos, ¿no? Más corruptos o más pendejos. Más corruptos o más pendejos, soy honesto. Pues la verdad, mitad, mitad, mitad. Que se redimilan, que se redimilan. La verdad, parecen las hormigas cuando les tiras algo y se hacen así todo, porque no saben ni qué hacer. Vas como ciudadano y no te responden bien. Andan preguntando uno con otro, no saben nada. De verdad, es un viacrucis para todos los que vivimos en Getumal. Que ahí van a ser tus comentarios ahí. Todos los que vivimos en Getumal, el viacrucis que tienes que ir a pagar primero y después a recoger tu placa. Es un día completo. Una, una. Y así, yo le digo, ahora sí le reprocho a nuestra gobernadora que voltee a ver a Cefiplan, porque esto está comenzando. En unas oficinas donde fácil conté como unos cincuenta, pero solo trabajan tres. Y en la puerta está el guardia. Pues está un ayudante del guardia y está el ayudante del ayudante del guardia. ¿Dónde se necesita la gente? Enfrente. ¿Para qué? Para que la gente vaya fluyendo y se vaya haciendo más rápido el trámite. No. Parece que te hacen para que tardes más y te fastidies y te vayas. Entonces, ese es mi sentir ahora. Y que se tiene que corregir. Gobernadora, meta mano ahí. Cheque a cuántos hay en Cefiplan. No hace nada. Póngalos a hacer algo. Ahí nada más. Gente calificada. En tus redes sociales, mi querido Cesarín. Cesarín Moonwalker. Ahí estamos ahí. Cesarín Moonwalker. Ahí estamos. Cesarón. Yo puse Cesarón. Perdónenme, es falta de error, error, error mío. Bueno. Muchísimas gracias a toda la banda que se conectó vía extrema. A los que vieron el video, a los que van a ver el video más tarde. Por favor, si tanto estás encabronado de tu servidor o de estos dos individuos de la linda y hermosa sociedad, pues tú ya lo viste, es esta linda y hermosa aldea que tenemos de doble moral y de triple discurso. Compartan, compartan. No, exacto. Compartan y comenten. Sobre todo comenten porque no hay nada mejor que eyaculen sus ideas aquí. Aquí abajito bajen, dejen sus comentarios y díganos que si estamos mal o estamos bien. Porque, como dice mi querido exgobernador, que solamente juntos saldremos adelante. Muy buenas noches a todos los que vieron el programa, a los que van a ver. Yo soy Rony Rosado en vivo desde Chetumal, Quintalarró, para todo el mundo. Muy buenas noches. Buenas noches.